El gobierno, dice el país, extiende la fiscalidad de la Iglesia Católica a los demás cultos. Esto es una modificación que se va a hacer a la ley de mecenazgo, ¿viste? Es una cuestión de tratar a todo el mundo por igual. Es decir, ya seas católico, seas budista, seas musulmán, tienes que tener las mismas condiciones y los mismos condicionantes. Y si la Iglesia Católica no paga el IBI en aquellos locales que dedica al culto o que dedica a la atención social, como pueden ser los de Caritas, pues el resto también. Yo simplemente esto. Tratar a todo el mundo por igual. ¿Pero por qué las organizaciones religiosas no tienen que pagar el IBI de sus edificios? He dicho de las que se dedican al culto, porque en el fondo para mucha gente puede ser un asunto social. Pero debieran de pagar el IBI de todos aquellos otros inmuebles que, por ejemplo, la Iglesia Católica se ha matriculado y que no se dedica a eso. Y, de hecho, este gobierno ya llegó a un primer acuerdo para que empezaran a pagar ese IBI mil de sus inmuebles. Yo espero que se siga avanzando y acaben pagando por todos. Porque a día de hoy esa discriminación sí permanece, entonces. La Iglesia Católica sigue sin pagar IBI por edificios que tiene y que no dedica al culto, cosa que no les pasa a la semana. Es lo que tenemos que corregir y digo que se ha llegado a un primer acuerdo y espero que ese acuerdo se siga profundizando para que todos los inmuebles que tenga la Iglesia Católica o cualquier otra religión y que no se dedican a una acción social, pues paguen, como todo el mundo. Y esto no es fomentarla. Esto no es dar un... A ver cómo lo explico yo. Porque dice la información del país hoy que esto es un gesto que refuerza la confesionalidad del Estado. Y yo les explico a los oyentes que mi interpretación es la contraria. Que al final esto lo que refuerza es la confesionalidad en la medida en la que se está incentivando fiscalmente el rezar. O sea, si yo tengo un edificio y lo dedico a pensar, tengo que pagar el IBI. Pero si lo dedico a rezar, no tengo que pagar el IBI. Esto es lo que fomenta la igualdad. Para que todo el mundo sea tratado igual en una confesión religiosa. Punto. No hay que buscarle tres pies al gato. Esto lo que fomenta es la igualdad, efectivamente, en un estado confesional. En el que el Estado, y eso es una cuestión muy... Yo creo que de la izquierda, no impone ninguna religión. Sino que trata a todas por igual para que tú puedas tener la religión que te dé la gana o ninguna. Pero si tienes ninguna, no tienes ningún incentivo fiscal. Porque ahí tienes que pagar el IBI y hagas lo que hagas en tu edificio. Pero como digo, para mucha gente, el tener un culto al que acudir es algo que forma parte de su acción social. Bueno, no pasa nada. Por esos locales, ¿eh? Vuelvo a repetir. Yo creo que los que no se dedican a esa acción social deberán de pagar el IBI todos. Todos. Y es lo que este gobierno tiene que trabajar. Y me dice usted que el gobierno no ha abandonado, ni el PSOE no ha abandonado ese objetivo. No, no. Para nada. Para nada. Y además, incluso cuando se anunció ese primer acuerdo para esos primeros mil inmuebles... ¿Y de qué depende? ...pues de seguir negociando para seguir acordándolo. Y seguir avanzando en esto. ¿Pero por qué hay que negociar con la Iglesia Católica? Se le dice que tiene que pagar por lo que le corresponde pagar. Pues las cosas siempre salen mejor negociadas que impuestas. No pasa nada por hablar. O no te gusta a ti hablar. Sí, pero con las grandes fortunas no han negociado ustedes el impuesto de grandes fortunas. Se lo han impuesto y punto. Tienen que pagar, pues tienen que pagar con la Iglesia porque hay que negociar. Porque tenemos un concordato, porque tenemos que seguir hablando y porque tenemos que seguir avanzando juntos en la medida de lo posible. ¿Hacia dónde? ¿Con la Iglesia? Hacia eso que estoy diciendo. A que no paguen el IBI. A que paguen, perdón, el IBI por aquellos locales que tienen muchos inmatriculados y que no dedican a ninguna actividad social. O sea, ya para la legislatura que viene, lo del IBI de la Iglesia... Supongo que se seguirá negociando y en cuanto se tengan avances, serán públicos y seguirá. Que nos lo tienen ustedes prometido desde el año 14, 12, 13, 15... Igual no gobernábamos. Y cuando hemos empezado a gobernar... Pues a eso me refiero. Cuando hemos empezado a gobernar... Que lo tenían prometido. Somos los primeros que hemos conseguido. Cinco años. Somos los primeros que hemos conseguido. Cinco años gobernando. Cinco lobitos, pero los primeros que en la historia de este país han conseguido que la Iglesia pague. Por algunos de sus inmuebles, el IBI. Los primeros. Y han mantenido que no paguen por otros. Y seguiremos avanzando para acabar que paguen todos. Esa intención. Porque la posibilidad de reducir, por ejemplo, el núcleo urbano de Matarascanias, esa no se la plantea nadie, ¿no? Porque de ahí también se chupa muchísimo agua del acuífero, claro. Claro, pero donde la gente vive se utiliza el agua, sí. ¿Y no se plantean...? Echarlos, ¿no? Hombre, echarlos. Tú sí. Yo no gobierno, entiendo. No, no, pero quiero decir... Sí, claro, no. Es que... Claro, cuando dices eso, dices, no. La solución sería echar a la gente que vive ahí. Pero ¿quién ha dicho eso? Yo le estoy preguntando a usted. No, no, sí, sí. ¿Usted me ha escuchado a mí decir que hay que echar a alguien de algún sitio? Hombre, a veces con las preguntas se deduce la intención. Pues se equivoca completamente. Sí. Lo que le estoy diciendo... No, no estamos pensando en echar a nadie de donde viven. Bueno, está pensando decirle a los agricultores que se busquen la vida porque no se puede cultivar. Estoy diciendo lo que he dicho, no lo que interpretas tú que he dicho. He dicho que no estamos pensando en echar a nadie de donde vive y estoy diciendo que nadie puede prometer a los agricultores que tienen regadíos ilegales que van a tener agua porque no la van a tener. Pero si va a seguir habiendo agua para quienes veranean en Batalascañas. Para vivir. Veranear. Bueno. Bueno, casi todo el que va allí va a veranear. Y esa construcción existe, esa organización existe porque se toleró. Desde las administraciones, singularmente una que era la Junta de Andalucía, gobernada por su partido durante 36 años. Sí, pero no le vamos a echar. Que si hablamos de la situación en la que está Doñana, igual un poquito de autocrítica también debería hacer a su partido. ¿Tú me has visto que no he hecho autocrítica? Pues la verdad es que no he visto ninguna. Bueno, pues mira, toda la autocrítica que quieras. Pero yo prefiero buscar las respuestas y las soluciones con rigor para la situación que vimos ahora en lugar de buscar culpables, que es lo que algunos dedican todo el día. ¿Por qué no le ha agradecido usted al Grupo Parlamentario Popular que les haya salvado en lo de la rectificación de la ley del solo sí y así? Sí, y que agradezco todos los días a todo el mundo que aprueba ciertas cosas. ¿Por qué no? Pues me parece, si ellos lo han dicho desde el principio, que iban a apoyar esa reforma, pues ya está. No pasa nada. Y usted dijo que no iba a negociar con ellos. Y no hemos negociado más que cuestiones muy técnicas. Y eso no es negociar. Pero muy técnicas sobre casi fe de ratas. Ya sé que alguno me ha puesto a pedir porque he dicho fe de ratas. Pero si tú ves las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, ellos mismos, en el encabezamiento, en la exposición de motivos de su enmienda, ponen cuestión técnica. Porque hemos cambiado cuestiones técnicas fundamentalmente. Porque el grueso, porque el grueso no. El Código Penal es una pura cuestión técnica. No, no, perdona. Pero es que el grueso de la modificación de la ley estaba en la propuesta del Grupo Socialista. Y con el Partido Popular lo que hemos negociado son esas cuestiones técnicas que modifican una frase donde dice lo que hace referencia a los tres párrafos anteriores por lo que hace referencia a los párrafos anteriores. Cuestiones de estas. Y la única, así con más enjundia, era una que ponía en estas circunstancias y hemos cambiado circunstancias con estas modalidades o algo así. Punto. Punto. Es decir, no ha habido... Eso se llama negociación parlamentaria para modificar algunos aspectos del Código Penal. Cuestiones técnicas. Y el Código Penal estaba en la propuesta del Partido Socialista. Que no habría salido adelante de no ser por el Grupo Parlamentario Popular. Muy bien. Y usted no quiere agradecer el apoyo. Si me da igual, muchas gracias. Ya, ¿y qué hemos avanzado? No sé qué hemos avanzado, pero parece que es una cosa de cortesía parlamentaria, ¿no? Yo lo he escuchado tantas veces al presidente Sánchez agradecer el apoyo a Esquerra, a Bildu, al PNV, por los presupuestos, por la reforma, por... No sé, parece que le cuesta a usted porque es el PP, ¿no? No, 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 sí, sí, ellos mismos ya se pusieron las medallas y no hace falta que nadie se lo agradezca. Ellos ya se levantaron de pie a aplaudir una cuestión que era un poco teatral, ¿no? Y mucha escenografía porque una ley que no les gusta se pusieron a aplaudirla de pie. Esto sí que es curioso. La rectificación de la ley. No, no, lo que aprobamos al final fue la rectificación para tener una ley. No, no, para no tener ley. No, ley ya tenía. No, no. Lo que han aprobado es cambiar la que día. Sí, sí, pero para mantener la ley. Cambiada. Y de hecho, ese mismo día o al día siguiente, el portavoz del Partido Popular dice, no, no, nosotros no vamos a cambiar esta ley porque no es mala. Pues eso no era lo que decían hace dos días. Hace dos días decía que era, no solo por lo que pasaba con el Código Penal, sino por el conjunto de la ley. Decían que era una ley nefasta y se levantan a aplaudirla de pie. Es que la teatralización tampoco es buena de estas cuestiones porque retrata cada uno. En el Congreso hay teatralización todos los días. Pues a mí no me gusta ninguna. No, 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 no. No me lo creo. Sí, pues no. Perdóneme, perdóneme. Pues yo tampoco. Es decir, ¿usted cree que es posible que el Partido Popular pacte con un gobierno que está entregado objetivamente al independentismo, que ha hecho los indultos, que ha modificado la sedición, perdón, que ha hecho esa pedida sedición, que ha modificado la malversación para abaratarla, que tiene como socio... Para abaratarla, no. Sí, abaratarla. Es decir, ahora si yo soy político puedo ser corrupto, ¿no? Pues verdad, al revés. Y que mi primo sea... Al revés, hay una nueva figura que antes no existía. Que es, por ejemplo, la del enriquecimiento ilícito. Sí. Es decir, podría haber una alcaldesa en Marbella que le aparece en 15 millones de euros en cuentas en los países fiscales. Ya me salió a mí que no me sacara usted un ejemplo. No, claro. Podemos hablar de algún ejemplo de los ERE también para compensar, ¿no? No, no, no. Porque es que me estás diciendo... No, que es que me estás diciendo que con esa modificación que hemos hecho se abarata la cosa. No, no. Hemos puesto... No me vas a conseguir dispersar de dónde iba, ¿no? No, claro. Como el Partido Popular, que fue muy generoso... Yo estuve siempre en contra, ¿eh? Que lo sé para... Bueno, ya lo sé. Siempre dije que si se pactaba con el PSOE tenía que ser a cambio de que el PSOE formara parte del gobierno con el PP. Es decir, eso siempre pensé. Y el PP, como son medio idiotas, lo han pagado caro y siempre les pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese tema, ¿no? Lo han pagado caro. ¿Cómo puede usted esperar pactos de Estado? Yo añoro el PSOE de su época uno. Estamos en poca dos, ¿no? El PSOE que efectivamente no pactaba con los etarras, el PSOE que no ha estado con los independentistas. Debieras dejar de dejar esto ya de los etarras porque ETA ya no existe. Otegi no es un dirigente de ETA. ETA no existe y afortunadamente... ¿Te lo ha pedido perdón? No, afortunadamente derrotamos a ETA, a los demócratas, y debieras de empezar a decir esto de una vez porque esto es bueno para la democracia de este país que ganó al terrorismo totalitario esa batalla y debieras de empezar a dejar de utilizar... Totalmente de acuerdo. Segundo, si eres demócrata debieras de ser lo suficientemente generoso para... No, que no eres, estás diciendo. No, no, generoso con los etarras que no piden perdón, ¿no? No, no he dicho generoso con los etarras. Tú debes de saber perfectamente que la democracia no es una ciudad amorallada y que no es militante en este país, igual que la Constitución. Eso es una lástima. Y que por lo tanto, claro, bueno, es una lástima pero es lo que es. Y que por lo tanto, en democracia, uno puede hacer política con las herramientas de la política y durante muchos años, todos, y seguramente tú también, exigimos a ese mundo que abandonaran la violencia, que se alejaran de la violencia, que dejaran de dar respaldo a la violencia e hicieran política con las herramientas de la política. Y dirán, perdón. Y ahora, espera, y ahora hacen... No, esto te lo estás inventando ahora porque antes no era eso. Yo siempre lo he pensado, vamos. Jamellas. A veces es que lo conocemos. Y aquí todo el mundo pensamos de todo. Y descrito. Podemos avanzar. Bueno. La frase, ¿qué más te da? ¿Cómo le dijo este un periodista? Me arrepiento. Sí, me voy a arrepentir porque por la utilización, ante una frase que era, oye, qué más te da y tal, le dije, ¿qué más te da? Porque era mentira. Quiero decir, como luego se ha demostrado. ¿Quiénes son los 15? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué más te da? Porque lo que se está publicando es una auténtica falacia, mentira. Claro, ahora cuando se demuestra que es mentira y que no existió nunca una cena ni de 15, ni de 20, ni de nada, ¿ahora qué? ¿Quién restituye la dignidad de todos los que fueron apareciendo y desfilando por algunos, se llaman medios de comunicación, ¿eh? Por algunos medios, ¿eh? Que luego tuvieron... Claro, porque es que... Cuando usted dijo que más te da, sabía que era mentira lo de la cena de los 15. Porque me preguntaron sobre los que yo estaba hablando y efectivamente estaba comprobando que ahí no había lo que se estaba diciendo. Pero fui prudente para decir... Todavía, como no habíamos acabado de hablar con todos, fui prudente para no decir en ese momento, no hay nada. Lo dije en la siguiente porque ya certificamos que efectivamente no había habido nada. Claro, y entonces, si yo digo los nombres, en vez de decir que más te da, digo los nombres, el calvario de estas personas, de esos diputados y diputadas absolutamente honestos, ¿cuál hubiera sido? Porque es que esto no es gratis. Porque claro, luego el diputado o la diputada tiene que dar a la mujer, a la familia, tiene que dar excusas de algo que no ha hecho. Y eso es tremendo y terrible. Si no lo ha hecho, lo que tiene que decir la familia es mentira. Ya, ya, pero el bombardeo de las redes, porque algún medio de estos, como vuelvo a repetir, que se dice, lo ponen. Y luego los trolls de las redes son brutales, brutales. Incluso intervenían en la Wikipedia para que alguien que había aparecido y que no había estado en absolutamente nada, en la Wikipedia aparecía diputado putero. Y esto, ¿quién se lo restituye? Claro, es que no puede ser. ¿Me arrepiento de las frases? Sí, pero tenía razón. Claro. Pero se arrepiente. Esto es como las leyes buenas que tienen efectos malos. Nachi López, gracias por... No, 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 no te rías porque no es así. Y yo no me reiría cuando estoy hablando de la dignidad de muchas personas a las que se ha vapuleado, se ha vapuleado por la puñetera cara. Luego lo del teatro y... Que tenga buen día. El tuyo, claro. Que tenga buen día. Vale. Hasta una próxima ocasión. Nos tendremos. Cuartado del Grupo Parlamentario Socialista. 19 minutos y... ¡Mira!